La 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 Y esto sí es sabor ¡Sakari! Sobre la noche serena la luz de la luna Mi canto hacia ti Haciendo esta ricación Yo me acuerdo de ti Desde que me conocí Ojos tus ojos rasgados Y solo un encanto Los llevo yo aquí Y que me he guardado Estoy bien ¿Cómo voy a olvidar un niño Canto por ti? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!